Saludos, mi nombre es Yuelkis Montalvo, directora del Consorcio HEDS y hoy tengo el placer de estar con el Dr. Carlos Morales, presidente de TCC Connect Campus, que es uno de los campuses de Tarrant County College District en Estados Unidos y miembro del Consorcio HEDS. También el Dr. Morales es vicepresidente de la Junta de Directores del Consorcio y también es miembro del comité editorial de nuestro HEDS Online Journal, nuestra revista Arbitrada. Dr. Morales, qué bueno que esté con nosotros hoy, ¿cómo está? Muy bien, y tú Yuelkis, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por su tiempo. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿cuánto tiempo lleva su institución de establecida y en dónde están ubicados y a cuántos estudiantes sirven? Pues, Tarrant County College District se fundó en el 1965, así que ya tenemos más de 50 años. Estamos ubicados en Fort Worth, Texas. En el caso del TCC Connect Campus, que se fundó en el 2014, así que este año estamos saliendo del quinto año, celebrándolo y entrando al año número 6. Precisamente, nosotros servimos a sobre 22,000 estudiantes anualmente. ¡Guau! Un número impresionante. Y en este caso, el TCC Connect Campus, ¿qué tipo de programa ofrece y en qué modalidad específicamente? Cómo no. El campus ofrece 31 programas académicos a nivel de grado asociado y de certificado, desde recursos humanos, negocio, cyber security. Y el campus se enfoca en dos modalidades primordialmente. La modalidad online, que es la más grande, donde tenemos 20 y tantos mil estudiantes. Y el Weekend College, que es estudios sabatinos, de manera acelerada, los cuales son híbridos. Ahí tenemos aproximadamente como 800 o 900 estudiantes. Excelente. ¿Y qué servicios o desde cuándo es miembro su campus o su institución de HEDS y qué los motivó a unirse? Claro que sí. Somos miembros de HEDS desde el año 2013, cuando yo llegué a la institución. La motivación simple, el nivel de servicio que se necesitaba para el estudiante hispano, acá en Estados Unidos, el portafolio de servicios que incluía la membresía, fueron el aspecto que más nos motivó a hacer el distrito, el colegio, miembro de HEDS. Y de esos servicios que usted menciona que fue su razón para unirse a HEDS, ¿qué servicios entiende que su institución ha sacado el mayor beneficio, doctor Morales? Pues mira, uno de verdad que le hemos sacado el jugo, como se dice allá, son los webinars. Y en dos maneras, ¿no? La organización ha puesto muchos webinars de diferentes temas en el calendario. Y participamos obteniendo ideas y viendo cómo los diferentes retos son trabajados en otros lugares. Y por el otro lado, pues nosotros hemos también sido los que hemos participado ofreciendo los webinars, tratando de compartir muchas de las cosas que hemos hecho acá en los últimos seis o siete años. Así es, y somos testigos de eso, de toda la experiencia que ustedes han compartido, ya que ustedes son un campus totalmente virtual y sirve a una gran cantidad de estudiantes, como mencionó. De esas estrategias que HEDS ha implantado para atajar el impacto de la pandemia, ¿de cuáles servicios usted entiende han sido de mayor utilidad específicamente para TCC Connect Campus? Pues mira, en este momento de la pandemia, el hecho y la necesidad de adiestramiento, de desarrollo profesional, los webinars han sido bien, bien importantes, porque nuevamente seguimos obteniendo diferentes estrategias de cómo se trabaja, ya sea un laboratorio para llevarlo en línea, una demostración para llevarlo en línea, porque tenemos diferentes programas técnicos, muchos de ellos, pues obviamente son donde está más la conferencia, pero donde hay necesidad de lo que se llama el hands-on, la práctica, pues siempre estamos buscando nuevas estrategias de cómo hacer eso. Leí por ahí en la página de web que sobre 4.000 participantes se han beneficiado de estos webinars. Otro servicio que también ha sido de mucha utilidad en este periodo es el Student Plastita, que pues es libre de costo a la membresía. El Student Leadership Showcase ha sido muy bueno para los estudiantes porque buscando contestaciones y nuestra meta de forjar líderes ha sido eso bien, bien importante. Y otro aspecto crucial en la parte de formación es el hecho de que el más reciente ejemplar, o el issue, ¿no?, del Hex Journal de ahora de Spring 20, pues trae muchos artículos, ¿verdad?, bien prácticos en términos del Scholar Practitioner, y pues eso nos ayuda a aplicar inmediatamente esas estrategias en el momento en que estamos viviendo y las situaciones en el salón de clases virtualmente. Muchas gracias por ese insumo que nos comenta. Y en esa misma línea, ¿cómo visualiza el presente y futuro inmediato, verdad, de Hex, como consecuencia de esta pandemia y el nuevo escenario académico, al cual todas las instituciones se han visto, ¿verdad?, movidas a este nuevo escenario académico a nivel global? Pues mira, en el presente, claro, Hex, en el aspecto del enfoque hispano, las comunidades hispanas, ya sea estudiantes y facultad, pues siempre se busca compartir las ideas y compartir las estrategias desde el aspecto cultural, ¿verdad?, las estrategias educativas y que se usan en el salón de clases virtual o presencial. Así que Hex juega un papel bien, bien importante en este momento por la necesidad de desarrollo profesional y obviamente a través del internet todo es cerca, así que eso pues nos ayuda muchísimo. En el futuro, vemos a Hex como una organización que va a continuar promoviendo el uso de la tecnología instruccional, la adopción de tecnologías instruccionales y obviamente en esta época del confinamiento por el COVID, pues más aún, ya que surgen las ideas, dado los diferentes retos y las limitaciones, ¿verdad?, que nos ha impuesto esta pandemia. Así que seguimos augurando mucho éxito a la organización y pues enfatizamos el aspecto de la tecnología que es parte del nombre de Hex. Así mismo es, doctor Morales. Y por último, ¿qué mensaje usted le daría a los que todavía vean este video y todavía no sean parte de Hex para invitarlos a que formen parte de esta organización? Usted como vicepresidente de la Junta. Pues claro que sí. En el caso de nosotros, pues vemos a Hex como una organización que nos permite no solo servir a la facultad y al estudiantado hispano, ¿verdad?, también a los anglosajones, pero el portafolio de servicios que se incluyen con la membresía de Hex es de verdad un, como diríamos en inglés, un big return on investment. O sea, es una buena inversión ya que si nosotros fuésemos a contratar cada uno de esos servicios por separado, obviamente el costo sería exorbitante, ¿no?, y tal vez prohibitivo. Así que es un buen costo, un servicio excelente y le van a sacar mucho provecho a la facultad y los estudiantes. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Morales, por su tiempo y siempre por su activa y muy valiosa colaboración y esperamos que en una próxima ocasión podamos volver a compartir nuevamente a través de las redes, como haremos en esta breve entrevista que publicaremos en las redes. Gracias, Yuelki. Gracias a usted. Linda tarde. Gracias.